A ver, ¿qué desayunaste hoy en la mañana? Hoy comí, ¿qué comí? Comí tacos, wey ¿Tacos? ¿Tacos de qué? Tacos de asado, wey, un taco de asado Ok, wey ¿Qué líquido tomaste? ¿Con qué te lo pasaste? Por agua, agua porque soy pobre Ese artículo no revela ningún secreto, ok ¿Sabes qué significa eso? ¿Tienes diabetes? Lo siento Ven, te llevaré a un lugar seguro Vamos a prepararte una insulina Una inyección Habla de fusiones, habla de fusiones Sí, 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 aquí se forman las insulinas Esta es la verga, es pleno